Finalmente a todas las personas que les pasa eso, por eso alza la voz, ¿no? Finalmente ese es un... Hace unos días, a través de medios de comunicación, redes sociales y prácticamente todo el internet, se filtraron unas imágenes de la joven cantante Ángela Aguilar y el que parecía ser su nuevo novio, el compositor mexicano Guzilao. A partir de ese momento, muchísimos famosos han dado su opinión y en esta ocasión Gabriel Soto se une a esta lista. Aunque de primer momento no podemos decir que existe una gran conexión entre Gabriel Soto y Ángela. A través de una pequeña entrevista en el aeropuerto, a Gabriel Soto le cuestionaron sobre la reciente polémica que vivimos en el espectáculo mexicano. Primero que nada, Gabriel Soto dijo que no estaba muy enterado de todo el asunto. Aún así, no dudó en darle a la hija menor de Pepe Aguilar un gran consejo. Él se identificó bastante con la situación de Ángela Aguilar, ya que recordemos, él vivió una polémica muy similar. Ángela merece todo mi respeto, yo la quiero mucho, es una chica talentosisísima, creo que va a ser la próxima. Gabriel Soto hizo énfasis en que a muchísimas personas famosas este tipo de situaciones les ocurren bastante. Sin embargo, el actor de telenovelas, como mi marido, tiene más familia. Agregó que a pesar de que ellos son famosos, nadie debe de hacerle mal. Absolutamente a nadie, porque al final de cuentas son personas así como tú y como yo. Gabriel le recordó a Ángela que por eso existen leyes como la ley Olimpia. Estos protegen los derechos de las personas. En cuanto a compartir material no autorizado a través de redes sociales y medios de comunicación. Pues la ley Olimpia y eso pues está ahora sí que penado con car... Gabriel Soto mencionó que utilizar imágenes, fotos, videos, compartirlas en redes sociales o en cualquier plataforma digital o medios de comunicación, sin tu consentimiento, no es legal, no está permitido. Lo que Ángela dijo, vi que subió algo, pero bueno, si está afectada es porque evidentemente... Gabriel recordó que en su momento, por su polémica, él sí se sintió bastante mal. Por esto recordó que todos somos seres humanos y tenemos derechos. Que como él exactamente no vio lo que Ángela dijo, él asume que ella se sintió de la misma manera. En esta misma entrevista con distintos medios de comunicación, Gabriel Soto no pudo evitar recordar aquel video que realmente empañó su carrera. Él incluso mencionó que hasta este momento aún no existe un responsable físico. Pero que él no se va a quedar de brazos cruzados. Sobre esto, con sus propias palabras, Gabriel Soto mencionó. Yo por eso alcé la voz, finalmente es un... El utilizar imágenes, fotos y compartirlas en redes sociales o medios de comunicación sin tu consentimiento está prohibido. Eso es la ley Olimpia y está penado con... Somos seres humanos que sentimos y por supuesto nos afecta. Recordemos que después de que estas imágenes circularan por todo el internet, la propia Ángela subió un video, dando a conocer cómo se sentía. A través de su cuenta de Instagram, la joven cantante dijo lo siguiente. Me siento triste, defraudada. No puedo creer que estoy haciendo este video. Me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada. Me siento violenta de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad. De yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen. Acerca de toda esta situación, Ángela también dijo sentirse muy defraudada de haber confiado en la persona equivocada. Además agregó que esas fotos no solamente le hicieron mucho mal en su vida privada, sino también en el ámbito laboral. Hasta este momento, Ángela no ha mencionado nada respecto a las palabras de Gabriel Soto. Todavía no se sabe si ella seguirá su consejo o si acaso recurrirá a otro método legal. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.